¡Hola! Yo soy Nayeli y así como dice en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de un rompecabezas mejor conocido como el cubo Rubik o cubo de Rubik. En particular, aquí en este espacio no voy a abordar la solución a este, pero si te interesa que explique el algoritmo, dímelo en los comentarios. Ahora sí, vamos a hablar un poco sobre este rompecabezas. Este rompecabezas nació en el año de 1974 en la capital de Hungría, Budapest, por un profesor llamado Erno Rubik, quien quería enseñar a sus estudiantes la tercera dimensión y por lo tanto inventó este prototipo, no como tal el rompecabezas que conocemos actualmente. En el año de 1975 es cuando ya se diseña ahora sí como tal el cubo Rubik que conocemos. En 1977 se comienza a comercializar este juguete por el país y debido al éxito se empieza a comercializar en otras ciudades como son Londres, París y New York. Este juguete está considerado como el más vendido de todos los tiempos y también es uno de los más famosos. Aun cuando hemos hablado únicamente de este señor Rubik, existe otra versión. En esta versión está involucrado un señor estadounidense llamado Larni Nichols, del que se dice que dos años atrás, es decir en 1972, él trabaja y diseña además el prototipo del cubo pero de 2x2. Sin embargo el de 3x3 lo tiene el señor Rubik y por lo tanto la patente ya se quedó para el húngaro. Con esta marca podemos conseguir los cubos de 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, todos los demás y todas las variantes también. De hecho también se le atribuye el rompecabezas Snake, el Magic, entre otros. Imagina el impacto que ha tenido este juguete que hasta existen campeonatos y una asociación mundial para resolver este cubo. Claro en diferentes categorías, hay desde con los ojos vendados, con los pies, en menor cantidad de movimientos, entre otros. Esta asociación no dije su nombre pero es una asociación mundial del cubo. Cada dos años se hace un campeonato mundial, sin embargo mientras transcurren estos dos años se realizan competencias en todo el mundo. Estas competencias las puedes conocer en la página oficial de esta asociación. Aquí podemos ver las competencias que ya pasaron o que están por pasar, resultados, datos de los jugadores, entre otras cosas. Podemos observar que hay muchos torneos, incluso se pueden ver algunos que son en México. Si tú eres de las personas que se enteran de esos torneos, pues por favor compártelo para los que estén interesados y pues así poner en alto el nombre de México. Y bueno, espero te haya gustado mucho este video como de historia y si te interesa algún otro tema, igual le podemos hablarlo. Me voy, si te gustó el video dale like y compártelo con alguien que pues le vaya a ser de utilidad y suscríbete para que no te pierdas el siguiente video. ¡Nos vemos!